¡Hola adolescentes de Baltimore! Nunca mienten canal, porque es hora del show de Corny Collins Patrocinado por Laka Ultra Garry Oh, cada tarde cuando suena el reloj Se arma un alboroto por alrededor Se quitan las chaquetas de jantos Y se mueven, 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 pero sin parar Confrirte a los chicos buenos del lugar Oh, cada tarde prende el televisor Y le subes el volumen cuando papi no está Vita, gira y salta con tu chico ideal Aprendiste ya los pasos, nunca pararás Ven, conoce a los chicos buenos del lugar Chicos blancos hoy te guían, ven Y los negros con su día una vez al mes Yo soy ese que te hace girar